Como conseguí boletos Ah no, yo al final no los conseguí ¿Por dónde empiezo? Historia con Sebas Reds Panda Y al final de la historia creo que hagan un resumen de 10 páginas de lo que entendieron de la historia Todo comienza desde la mañana del 28 Normal, me desperté a las 11 de la mañana Y lo primero que checo es mi celular, claro Facebook De que en todas las partes del mundo ya van a estar disponibles la preventa de los boletos del hombre araña Entonces para Latinoamérica sería como las 12 de la noche Bueno dije yo, voy a estar atento, voy a avisar a mis amigos Hablamos, hablé con aquellos, le digo mucha, al final como nos vamos a hacer Quienes van a ir al 16, no al 17 dijimos nosotros Yo, 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 dijeron todo va Éramos 6 Entonces dije, va entonces déjame hablar con chinos Y a ver que pedo, el cabrón no me respiando Hablamos a los boletos Mira Sebas, me dijo el Jailor Vas a ver el final, el tema de los boletos Simón, dije yo Voy a estar aquí pegado toda la madrugada, dije yo A ver si consigo boletos Eran las, creo que streamé ese día Creo que streamé ese día, no me recuerdo Estamos jugando con Jailor y con Néstor Bedwars, pues es lo que siempre jugamos entre nosotros Entonces empezó la locura Llegó el Numa a decirnos Oiga mucha, aquí en México ya se colapsó Todas las centros comerciales de los cines Entonces me dijo el Xander Vos Sebas, mira el tema de Cinépolis Va a estar bueno, dije yo Entro a la página Y lo primero que digo Man, no me carga, dije yo Llegó el orden en ese momento Entonces miro yo Voy a ver a la cartelera de Interplaza Y me salió la cartelera Entonces tomé captura de las horas Y para el 17 Eso fue, eso lo estaba viendo El 28 a las 11 y media de la noche Dije, miren mucha De una vez hablemos del De la hora que vamos a ir a ver La función Dijo, no, mira primero El tema de los boletos Va a estar bueno pues Pero si quieren a las 2 de la tarde Dijo Simón, está bueno Entré, le di click A la hora Y me salía Disculpe Nos sentimos Tenemos fallos en el sistema Vuelvo a intentarlo más tarde Entonces dije Mucha Esto me sale Les pasé Conto y capturas O sea, si ellos no me creían Yo les tomaba capturas Y dije Ah, la gran diablo Seguí intentando Seguí intentando Me dijeron Va, está bueno Dije Seguía y seguía Y la perra Seguía y seguía Y seguía Hasta que me llegó De que se acabaron No, la cartelera No está disponible Desde aquí Donde me empecé A desilusionar Creo que para los que Me tienen agregado En Whatsapp Ya saben a qué me refiero De que Podría haber estado De que la fuga Mai Cinépolis Te odio Hasta puse Con la imagen De la escena De Inter Spider-Verse Donde sale Peter Parker Llorando En la ducha Intenté por última vez Entrar al Cinépolis Desde las 2 de la mañana Y nada No me salía nada Hasta que llegó al punto De que me decía Que la cartelera No está disponible Tanto en Interplace Como en Oxelago Llegó el mero día De la preventa Me desperté a las 10 de la mañana Lo primero que fui a hacer Es jalar mi celular O sea, agarrar mi celular Y entré al Cinépolis Y todavía me dejaba Nada Me salía lo mismo Que la madrugada De que la cartelera No estaba disponible Y así estuve Todo el bendito día Hasta que llegó El momento milagroso Estaba hablando yo Con Jilor Le mando por audios Va, sigo la rampa No me salen los boletos Le dije yo Y le dijo Seguí intentando Yo también estoy viendo ese pedo Entonces me contó Ah, eso estoy viendo yo Le iba a preguntar Le iba a preguntar A su papá Si le prestaba su tarjeta Visa Porque había una promoción De que si comprabas Un boleto con la tarjeta Visa Te regalaban un boleto gratis Con eso Compró 3 boletos Y le dieron 3 boletos gratis O sea, para 6 boletos No se alcanzaba Entonces me mandó No, me estaba llamando En stream ayer Por eso me estaba Moteando cada rato Le digo Vos, ¿dónde estás? Soy yo Ah, va, está bueno Entonces me dijo Vos, hay una cuestión De que Mira Que el fin de semana Me iba a la costa Entonces el viernes salgo Y más que todo Tengo que cambiar la fecha Ah, van Entonces Intenta El 16 Le dije Oh, ¿podés? Si, mom Si puedo El 16 Me dijo Entonces Está, va, está bueno Entonces voy a hablar Con los aquellos No Hablarle a los aquellos O mejor Espérate Bueno, ya tengo los boletos Y les contás todo Y yo mando las fotos Entonces Me volvió a llamar Me dijo Vos, Sebas Ya tengo los boletos Ahí anda Le dije Ah, por lo menos Ya estamos Tranquilos Y yo me empecé Y yo me empecé a preocupar más Porque dije Chinga Y si ya se acabaron Los boletos Para el 16 Y aquellos Le esperé Que se va a conseguir Ahora, ¿cómo? Ahora, ¿cómo? Le voy a decir Que ya no tengo Yo así me Me sentí mal Entonces dije Bah, ni modo Se encantó Debalice mi traje Para ir a ver la película Porque la película Más esperaba Que tuve Que estaba esperando Más esperaba